En el día de ayer pudimos participar en una videollamada con la directora nacional Luana Volnovich y el subsecretario de Relaciones con los Municipios del Ministerio del Interior y la verdad que muy gratificante. Pudimos también contextualizar y hablar un poco sobre la situación de las provincias. En Tierra del Fuego participaron los tres intendentes. Esta firma de este convenio es una segunda etapa. Digo, nosotros ya en el mes de marzo y abril iniciamos la campaña de vacunación. Este año, como todos sabemos, por el contexto se adelantó la campaña. Hemos hecho un histórico de 1.300 dosis en la provincia. Piensen que Tierra del Fuego tenía un promedio de 270 dosis anuales y este año ya hicimos un histórico de 1.300. Viene a complementar estas 2.400 dosis más a Tierra del Fuego que no solamente está pensado para los afiliados sino también para los trabajadores de los municipios que además han estado, digo, en este contexto tan expuestos y trabajando permanentemente. Así que celebramos, como siempre, la articulación de los municipios y el Gobierno Nacional. Para nosotros es muy importante seguir articulando. Ayer lo decía el Intendente Walter Woto en la videollamada. Cuando hablamos de federalismo hablamos de recursos y esto lo había dicho Néstor Kirchner hace unos cuantos años atrás. Y hoy que nosotros podamos llevar adelante como Gobierno Nacional. Lo pienso con Alberto Fernández muchas veces cuando enuncia las obras, los recursos a los municipios. Hoy en este sentido nos toca un instituto tan importante como es PAMI que además viene trabajando fuertemente en el interior y que está en los tres intendentes. Digo, sigue representando y mostrando el trabajo articulado que venimos haciendo todo este tiempo. Poniendo en valor una vez más a los abuelos que tan relegados venían estos últimos años y además la articulación que vienen trabajando y ha sido reconocido también el PAMI Tierra del Fuego por el labor que vienen realizando en contexto de pandemia. Sí, así es. Venimos, la verdad, con algunos logros y esto es importante como gestión porque muchas veces enunciar lo que uno va a hacer luego tiene que venir acompañado de una acción. Y nosotros, yo siempre lo digo permanentemente, nosotros no vamos a prometer algo que no podemos hacer. Y esto lo venimos trabajando fuertemente con los afiliados, lo venimos trabajando con los centros de jubilados, con las comisiones, que de hecho en este momento está el equipo de sociales teniendo la videollamada y la capacitación que anunciamos hace un par de semanas atrás con el área legal y técnica del municipio. Cada una de las cosas que uno va anunciando se van llevando adelante. Me parece que esto es importante, es importante que el nivel nacional vea que en el fin del mundo se está trabajando, de qué manera, que seamos modelo, ojalá seamos modelo para muchas otras ciudades y provincias. Muchas veces, yo hago mucho hincapié en el tema de la información y de la comunicación. Hoy todos somos responsables, quienes conducimos las instituciones, pero también los presidentes, por ejemplo, de los centros de jubilados, cómo manejan o manipulan la información. Yo, digo, me toca no salir, yo nunca voy a dar la discusión por los medios sobre la información falsa o arroña que se puede dar de PAMI. Siempre lo hacemos, estoy dispuesta siempre a trabajar con los medios. Digo, me llaman de la radio, estoy, vienen ustedes y estamos, pero tiene que ver con esa lógica de modelo de gestión que hemos llevado adelante. También me ha tocado trabajar con el intendente Walter Woto, la primera gestión en el municipio. Tiene que ver con eso, fortalecer sobre todo la comunicación. Y es muy importante, sobre todo para nuestros adultos mayores, que la información no sea diversa, que no sea errónea. Entonces, cada una de las veces que nosotros tenemos la oportunidad de salir a los medios tiene que ver con eso, con contarles un poco cómo venimos trabajando en el ámbito más social del instituto y también en todo lo que tiene que ver con las prestaciones médicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!